¿Tú tienes edad para beber? 17 Parece mayor ¿Tú tienes novia? Y la mía estará en casa, fue un hombre Estabas esperando Te hubo estado buscando Pues un día lo hacemos juntos Bueno, yo te enseño si quieres Bueno Vale, avísame en Germán 21 Mañana te veo, anda Aquellos labios que busco sin ceder Te quiero ver por dentro Y entre las llamadas Que se ve un mensaje oculto Porque me mientes Y es que quiero saber Dime que me crees, dime que me crees Dime que sientes cuando me ves O cuando me voy, cuando no estoy Dime, me voy, me voy, me voy No puedo ¿Has estado alguna vez? Un bueno de sangre Espérame ¿No es feliz, va? Sí, no Yo no soy la felicienta Por ti Por la persona más especial y misteriosa Que he conocido nunca Cada espacio, cada lugar Cada palabra inmortal que has repetido Y a buen cuerpo tu sonido Y cada vez que quiero soñar Solo hace falta pensar En el inicio Y en lo que nos traerá el destino Busco en las palabras la fe Las caricias fieles de ayer Porque quiero saber Dime que me crees, dime que me crees Dime que sientes cuando me ves O cuando me voy, cuando no estoy Dime, me voy, me voy, me voy Dime otra vez, nunca te olvidé Ahora eres tú, bien espera, ¿eh? No quiero volver a verte, Germán Que tú estás casado Yo tengo 19 años ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? A ver, no quiero que me olvides A ver Esperadme el tiempo que haga falta A ver Lo siento Te he mentido Y yo como voy a matar al tío Es el placer que he conocido en mi vida No me subestimes más Porque te lo iba a contar todo Y te juro que sentía Que el destino te había puesto Para mí Es que has sido tan hijo de puta conmigo Algo de lo que hemos vivido tú y yo Ha sido real A ver, Germán Son reales Te he mentido Son reales Son reales Son reales Son reales